Hola chicos, yo soy Thiago y esta es mi mamá y la joven de Ana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sheila, tengo 27 años, soy mamá de Thiago. ¿Cuántas bien tenés de ti? Ocho. Vale, bachaditas. Bueno, ¿quién soy en esos videos? A veces no sé, como me saben decir que cuando estoy trabajando me convierto en una ley. Una en una guerrera y a veces creo que sí, porque en realidad soy una persona muy sensible, muy sentimental. Soy muy amable. Muy amable soy. Yo por ahí veo los videos y digo, ¡guau! Estuve trabajando ahí, es muy fuerte. O sea, el tema se... ¿Y no lo saltes para aquel lado? De sentir miedo, no, yo siento mucha seguridad al trabajar con mis compañeros, es impresionante. Es impresionante. Hay veces que uno quiebra, pero yo creo que es por tener tantos sentimientos encontrados y después muchos días de trabajo. ¿Guarda? Sí, sí. Salga muy acá. La tarde de cuatro, cuando un amigo de mi mamá le toca el botón de la recta, ahí es como que ahí le ponen su teléfono, dice que puede ser los quemados o los chocados. Ah, son las dos opciones. ¿Y por dónde anduvo tu mamá el otro día? ¿Por los quemados? No, eh, sí. También por ella. También por ella. Ella fue de trabajo. Y a muchos fuegos. A muchos fuegos. Escuchame, alguien me contó, Tiago, que cuando tu mamá le suena el teléfono y se tiene que ir a trabajar, vos le decís que se va a salvar el mundo. ¿Es así? Y pasaron dos cosas. El incendio se puso más grande y tu hijo también se puso más grande. Claro, y aparte que me demandó mucho más, yo tuve que hablar. Hubo un momento que Tiago tenía una videollamada con la maestra y yo la atendí porque sinceramente me había olvidado que él tenía una clase y yo la atendí estando en el incendio. Fue muy gracioso porque me tocó estar también con una mamá y yo estaba saludando desde el incendio. Me había olvidado. Obviamente, automáticamente me cortó y después le avisé que iba a estar un poco ocupada porque yo no sabía todavía que íbamos a arrancar con una bolada de incendio que me iba a parar. Esa foto fue el lunes. Nosotros sabíamos hacer un recorrido del perímetro de todo lo que fue la Unión de los Ríos y yo me fui a las dos de la tarde y el pequeño seguía durmiendo, ¿no? Sí, porque sí, la mina. Llega un momento en donde se extraña todo, de comer juntos, de hablar, de charlar, de hacer la tarea. Y bueno, yo llegué y estaba mi mamá, estaba mi hermana, estuvimos charlando ahí, nos estuvimos haciendo un poco de mimos. ¿Y quién estaba en esa foto? Yo. ¿Y quién más? Yo. ¿Y qué estábamos haciendo? ¿Me estás dando un abrazo? ¿Me extrañaste? ¿Sí? ¿Pero te gusta abrazarme con olor a humo? Sí. ¿Sí? Te amo. Bueno, yo creo que si el domingo hay incendio y falta personal, obviamente me voy. Mi mamá lo entiende perfectamente siempre. Yo creo que aparte de mi mamá, toda la familia me apoyó muchísimo. Tiago, ¿vos qué harías el domingo el día de la madre del fuego? ¿Me dejás bien? Sí. ¿Sí? Sí, pero no me lo voy a decir a mi abuela. A la abuela no le podemos decir. Yo sé que mi hijo, haga lo que haga, yo sé que él va a estar como yo sé. Él me apoya muchísimo si yo, perdón. Él me apoya muchísimo si yo me tengo que ir, si yo me quiero quedar. Hay muchas veces que él me incentiva como para que yo vaya y yo creo que también tenemos que escucharlos a ellos. Quiero darles las gracias y que pasen un muy feliz día a todas las mamás porque yo sé que a veces es muy difícil, aunque ya tengan los hijos súper grandes, yo sé que es muy difícil dejarlos. Y les quiero agradecer todo lo que hacen y mandarles un abrazo y un beso. Gracias. 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 Gracias.